Han transcurrido cuatro días desde que inició la Feria Internacional del Libro Universitario en el Gimnasio Omega de la Ciudad de Jalapa, y cientos de personas ya recorrieron sus pasillos en busca de literatura, ciencia, cultura y música, una búsqueda que ha culminado con la satisfacción de llevar consigo libros de bolsillo, de consulta, de premios Nobel, y con la oportunidad de disfrutar durante seis días más de presentaciones de libros como Músico Pagado Toca Mal Son, Unas Miradas al Mercado Laboral del Son Jarocho, de Randall Cole y editado por el IVEC, o bien el texto La Fortaleza de San Carlos, la más destacada obra defensiva de tierra adentro en el territorio nacional. Otro libro por presentar, México antes de ser México, de Patricio, edición de autor. El coordinador de la FILU 2018, Rodolfo Mendoza Rosendo, enlistó algunas actividades que restan en la feria, a saber, el documental El Cielo Gira, o el taller para adultos Remedios Herbolarios de la Tradición Mexicana, la presentación artística del ballet folclórico de la UVE, el magno concierto de clausura Plastilina Mosh y la orquesta Halley Big Band de la misma Universidad Veracruzana. Y ahora hay muchas cosas por venir todavía, tendremos aún a Luis Felipe Fibre, a Carlos Velázquez, a Ana Clavel, Christopher Domínguez Michael, Vicente Quirarte, Xavi Allén, un sinnúmero todavía de autores que estarán transitando. La Feria Internacional del Libro Universitario mantendrá abiertas sus puertas a todo público hasta el próximo domingo, donde estudiantes, universitarios, trabajadores, pacientes, todas las personas, todas, tienen la oportunidad de disfrutar, conocer y llevar consigo el que quizás sea considerado como el único regalo que permanece durante toda la vida y es insustituible. Hugo Figueroa, RTV Más Noticias.